¿Qué es la vacuna contra la COVID-19? ¿Qué es la vacuna contra la COVID-19? Si alguien falla o no puede, pues lo hagas tú. Entonces se me ocurrió llamar al de la princesa, aunque me quedé un poco más lejos, pero no mucho más. Y ahí me dijeron que sí, que me llamarían y efectivamente me llamaron, nos dieron una charla, nos contaron de qué iba la vacuna. Y yo no tuve dudas, yo directamente dije sí, me quedo y en ese mismo momento nos pasaron a hacer un reconocimiento médico donde te hacen una serie de preguntas sobre tu estado de salud, si has pasado alguna enfermedad grave, si te han operado, un montón de cosas. Y en tu familia ha habido casos de cáncer y todo lo que es un reconocimiento médico. Te dan una especie de diario que tienes que estar rellenando en los siguientes siete días para saber cómo te encuentras. O sea, también nos dieron un kit con un termómetro, un medidor de la tensión arterial, con varias cosas que puedes necesitar. Luego una regla para medirte qué tanto se te ha inflamado la parte donde te pusieron la vacuna y una serie de cosas por lo que puede suceder, para tener el control. ¿Cómo es? ¿Es una inyección? Uno se imaginaría que entrarías a una habitación blanca, toda séptica, con personas vestidas. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, yo llegué ahí al sitio y como lo describes tú, sí era un lugar bastante acéptico, o sea, y sí iban todos con un traje especial. Pero como ya estamos acostumbrados con esta pandemia, a que todos vamos disfrazados, a que llevamos la mascarilla, a que los hospitales van súper protegidos. O sea, ya a mí ni siquiera me pareció. Hasta ahora que lo dijiste me vino, pues es verdad. Y es verdad que entraba uno a hacerle pruebas y eso, y luego a desinfectar todo lo que, donde se había sentado, por donde había pasado y todo. Pero como ya te digo, vas a orar una cafetería y pasa lo mismo, entonces ya no me pareció. Pero sí es verdad que se están tomando muchas medidas. Y en este sitio especialmente también, ¿no? ¿Y qué se siente? O sea, ¿qué se siente que te la pongan y los momentos después? ¿Te ofrecen medicamento? ¿Tienes algún seguro de gastos médicos? ¿O cómo funciona? ¿Te van a pagar algo o es algo arcturista?